Hola, soy el doctor Alejandro Medina y la doctora Lisbeth Pinelo. Somos médicos de México y venimos al curso de cinco días de entrenamiento aquí al Natural Academy. Aunque venimos en grupo, fue un entrenamiento personalizado, cada uno tenía un paciente a la vez y pues bueno, hemos visto diferentes técnicas de extracción, de implante y principalmente venimos para el DHI y ver lo que es el Direct Hair Implant. Y pues bueno, queremos agradecer al Natural Academy por su tiempo y pues espero verlos pronto.